Más de 293.000 viajeros ingresaron a Guatemala para visitar sitios turísticos durante Semana Santa. Este hecho fue aprovechado por personas que ingresaron de forma irregular al país. La Policía Nacional Civil, el Ejército, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Instituto Guatemalteco de Migración mantienen operativos para evitar el flujo migratorio irregular. Durante la semana pasada, 102 migrantes fueron detenidos. Expertos aseguran que estos operativos se realizan a nivel regional. Son más de 32.720 elementos del Ejército y la Guardia Nacional que están fortaleciendo las fronteras norte y sur para contener el alto flujo migratorio. Los migrantes detenidos son recibidos en el Centro de Atención Migratorio para Extranjeros. En los últimos días, 127 personas fueron expulsadas, entre ellos 75 venezolanos, 20 ecuatorianos y 12 colombianos. Más de 25 migrantes eran menores de edad. Derechos de las niñas y las mujeres en contextos de movilidad. Migrantes, niñas y mujeres solicitantes de asilo o ya con la condición de refugiadas. El director de la Casa del Migrante informa que durante el 2024 han atendido a 6.000 migrantes y le preocupa que los criminalicen. Los migrantes pasan por aquí lo más rápido posible, quieren salir de Guatemala, de Honduras, de México para poder llegar a Estados Unidos. Es muy triste saber y conocer que las autoridades de nuestros países se prestan para hacer filtros para Estados Unidos, para otros países. En lo que va del año, más de 375 migrantes han sido expulsados de Guatemala. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.